Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si lo que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Salmo 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Mateo 24.35 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán Juan 6.63 Las palabras que yo os he hablado son espíritu y dan vida Segunda de Timoteo 3.16-17 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Vamos a ver Vamos a ver Gracias.